Voy a explotar Cuando lo tenga todo claro Aprender Es perder Voy a bailar Bajo este mar que hay en mis ojos Cuando ven Que te tengo aquí Porque tu corazón es mi hogar Yo sé que es fácil ponerse a llorar Tu corazón es mi hogar Siempre lo pienso y me pongo a llorar Llorar es un lenguaje De cosas indecibles Llorar cuando ya es tarde Y el viento sopra suave Y siento que trasciendo Los límites carnales Y ahora estoy llorando Por darme cuenta de algo Que antes no existía Y ahora está aquí Y es que tu corazón es mi hogar Yo sé que es fácil ponerse a llorar Tu corazón es mi hogar Siempre lo pienso y me pongo a llorar Quiero invocar lo que soy No tengo nada más Que lo que te doy Uno siempre es triste llorar Aprender Es perder Porque tu corazón es mi hogar Porque tu corazón es mi hogar Yo sé que es fácil ponerse a llorar Tu corazón es mi hogar Siempre lo pienso y me pongo a llorar Yo sé que te doy Estar Estar Porque tu corazón es mi hogar Y me pongo a llorar Tu corazón es mi hogar Y me pongo a llorar Y me pongo a llorar Gracias.